¿Por qué no te bailás un tema, Paula, que estás tan sentada? Ahí está. Escuchame lo siguiente. Mirá. A ver si te bailás un tema. Mirá la bota que te traje hoy. ¡Ah, sí! Argentina está a la muerte. ¡Vamos, la manela! Ya va meseando con ella. En esta tarde, incluso. La misma de ayer, la incondicionalidad romántica. La casita, Paula, la casita. Tiene cuidado. Iba a pasar, chicos. Iba a pasar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué hiciste? Ambulancia, por favor. Perdón. Ahí estamos. No se vio, ¿no? No se vio. ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No!